A Víctor Hugo Gaviria Molina, el padre Torbic, el más reciente eliminado del desafío de Vox, las tentaciones que tiene cualquier sacerdote, para él son multiplicadas por ser un hombre atlético. Me he sido exento de ello, hay unas que me lo han dicho de frente, padre, usted está muy lindo y me gusta mucho, entonces yo quedo así como desarmado y me da risa nerviosa, entonces digo, ah, pues muchas gracias, y ya, pero me desarma. Cuando yo saludo, buenas noches, ¿cómo está? Entonces dicen, buenas noches, padre, así todas picantonas. Yo doy la espalda y mandan el beso. Entonces yo escucho que otra le dice, oiga, respétenme, ¿qué es el sacerdote? Y me digo, no importa, está muy bueno, entonces, ¿yo qué hago? Yo no las volteo a mirar, porque voltear a mirar es darle pie, ¿cierto? Entonces lo único que yo hago es, yo sigo caminando como, como que, no sé ni cómo caminar. Sí, porque, claro, no desestabilizan a uno, es que a uno le coquetee, no es una cosa. Y hay chicas muy bonitas, demasiado, que a veces me coquetean. Y ahí es donde uno viene cómo afrontar la tentación. Fe, amor y tener una coraza en su corazón son las claves para no caer en las garras del demonio, o mejor, de las demonias. La tentación la he logrado afrontar con dos herramientas, la oración y el deporte. El deporte es una realidad que yo soy un ser sexuado, y todos somos seres sexuados, nadie puede aniquilar a esa realidad. Si yo rozo mi cuerpo con otro cuerpo, mi cuerpo va a reaccionar. Entonces, ¿cómo controlo el líbido? El líbido lo controlo a través del deporte. Yo tengo muchachas que me escriben y hay unas que me mandan sus partes íntimas. Ahí es donde yo, cuando yo abro pensando que algún mensaje de algún fiel o una persona que necesita algo, no cuando que lo sé, no digo, ah, bendito Dios, qué embarrada. Entonces, obviamente, no contesto. No contesto para no se la sentir mal y para no darle pie. Entonces, yo digo, ya hay el mensaje, ya, bendito Dios, ya sé que a esa persona no le puedo hablar. Si necesita algo serio, le contestaré, pero no. Y me ha pasado mucho. Ahora que hace poco abrí redes, no era de redes, la abrí. Este cura no tiene un solo pelo de mojigato, pero afirma que jamás en su vida conoció a una mujer de forma íntima, aunque sí le rompieron el corazón. No hubo la posibilidad de novia, novia oficial, no, pero sí vacilones. En ese entonces utilizamos la palabra vacilones, y no hablábamos de entucar, sino parchar. Ah, yo me parchaba a esta niña y me besaba con la otra y todo eso. Una niña que sí me gustó demasiado. Y nos besábamos. Y cuando me llené de esa gallardía de decirle lo que sentía, me dijo, no, es que yo solamente lo veo como un amiguito, o como un hermanito mío, como un hermanito. Y yo, no, entonces, ¿para qué me besa la boca, pues? Si a los sacerdotes se nos dicen, pueden formar un hogar, esposa, hijos, porque siempre es como el común denominado frente a ese tema, incluso la gente dice, si los sacerdotes pudieran casarse, se evitaría tantos escándalos en la iglesia. Pues yo, mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque así como el esposo está llamado a ser fiel a su esposa, ¿por qué falla entonces? Lo mismo pasa en el caso mío. Si yo tengo la oportunidad de casarme, no lo haría. ¿Por qué? Porque yo conocí que, y descubrí que Víctor no nació para casarse, para estar unido a otra persona, porque nací para ser muy libre. El hecho de yo estar sometido a otra persona, eso a mí me quita libertad. Acompañamos a Víctor a su regreso a su parroquia en Tuluá. ¡Opa! ¡Qué alegría, hombre! Sean bienvenidos, amigos de la red, a mi casa. De verdad que me da mucha alegría tenerlos por acá. Acá en mi zona de deporte, en mi gimnasio, esta es mi recámara. Aparte de sus días como sacerdote, Torbic disfruta practicar crossfit y montar patines. Pero además, descubrimos que tiene otra pasión, las motocicletas y sentir adrenalina mientras conduce su consentida. Otra cosa que me apasiona, me gusta un poco la velocidad, pero de manera moderada y prudente. Claro está. Un curito muy atípico. También lo acompañamos a saludar a su mamá. Dice que él es un padre moderno. De nosotros, de los demás, no está bien, porque muchos hablan mucho de los padres, critican de los padres, y yo no quería eso para él, porque él es una imagen. Las niñas son atrevidas, sabiendo que es un sacerdote, y yo escuchaba al lado mío cuando usted inmisa lo que dicen que hay tan bueno como usted es padre, que no hay quien encuentra. Y para mí, uy, Dios mío, nos respetan. Quienes deben estar muy contentos también de su regreso son sus feligreses. Debe estar haciendo falta por allá en la parroquia, padre. Sí, sí, bastante. Incluso ellos creen que sí, en retiro. Creo que ya se dieron cuenta que, ups, no, no era un retiro. O definitivamente el desafío del sacerdocio. Víctor dejó huella en el desafío de Vox. Ahora que salió del juego, seguirá entregado en cuerpo y alma a la iglesia y al deporte. Y, ¿por qué no? Algún día incursionar en la actuación. Porque, padre, los tiempos de Dios son perfectos. Se lo ha dicho. Gracias, Andrea.